TORTELLINI IN BRODO Hola, ¿cómo estás? Qué alegría que tengo de tenerte acá conmigo en la cocina. Te espero los miércoles y sábados en mi cocina con nuevos videos. En este caso te voy a dar una idea con todo mi corazón de cómo hacer el caldo para los tortellinis. Esta es una receta que aprendí acá en Italia muy característica. Los tortellinis es una pasta rellena que se hace generalmente para las fiestas o, no sé, un domingo especial que tengas a alguien invitado. Resulta que no se comen con salsa, se comen con un buen caldo. Entonces, es fundamental aprender a hacer este caldo y usar los tortellinis que son chiquititos, chiquititos así. Y si no conseguís los tortellinis, podés hacer los tortellinis, que serían un poquito más grandes, y lo haces con este caldo que queda exquisito. Es una característica importante donde yo vivo y la verdad que toda mi familia adora y hemos adoptado esta cocina exquisita y te invito a mi cocina a que veas cómo se prepara. Espero que te guste y gracias por todo. Los ingredientes que vas a necesitar son 1 kilo de pasta de tortellini 470 gramos de oso buco 470 gramos de gallina o pollo 1 kilo de asado Media cebolla 3 tomatitos cherry 1 diente de ajo 2 ramitas de apio 2 choclos 2 zanahorias y una cucharada de sal fina Para estos tortellinis con el caldo hace falta una olla bien grande y poner un poco de agua y vas agregando una vez que el agua hierve las carnes hasta que luego vas agregando el maíz o choclo las ramitas de apio colocar la media cebolla los 3 tomatitos cherry el diente de ajo y luego pelamos también las zanahorias y la incorporamos todo en la olla siempre con la olla tapada y a lo último le vamos agregando la sal tiene que hervir por lo menos por 4 horas luego nos ayudamos de otra olla y del colador y volcamos todo el caldo este caldo lo ponemos de vuelta a hervir y ahí se lanzan todos los tortellinis esta es una tradición exquisita hervir por unos minutos y luego ya está listo servir en un plato hondo con un poco de este caldo queda riquísimo se le puede agregar también parmellano rellano o el queso rallado que más te guste si te gustó el video poneme un like gracias